... Esta es la casa de Frasquita Alba... ...la mujer que inspiró a Lorca para retratar a la viuda Bernarda... ...son estos los muros en los que el poeta ubicó... ...el encierro de sus cinco hijas. "...el elemento más significativo de esta casa es el pozo... ...porque compartían el pozo mediante una mena mediana... ...con la casa de Federico de Arcia Lorca... ...entonces Federico de Arcia Lorca venía a la casa de sus tías... ...y mediante el pozo escuchaba lo que sucedía en esta casa". "...mi sangre no se junta con la de las humanas mientras yo no iba... ...su padre fue a bañar". "...y así te batí con esos humos". "...me va a goler con humo porque puedo tenerlo". Y escuchaba cosas como esta que luego plasmó en la casa de Bernarda Alba... ...estamos en Valderrubio, en Granada... ...donde el poeta vivió parte de su adolescencia... ...el consorcio de municipios al que pertenece esta localidad... ...acaba de comprar la casa a los herederos de Frasquita... ...la Bernarda de Lorca... ...y se encargará de rehabilitarla para su apertura al público. "...esta casa va a ser complemento de la casa Federico de Arcia Lorca... ...lo vamos a hacer museo y centro cultural... ...en el que queremos realizar actividades de cultura como el teatro". "...el que tenga que ahogarse que se ahogue... ...Pepe Romano es mío... ...él me lleva los juncos de la orilla... ...no será". Algunos vecinos recuerdan la casa cuando tenía vida. "...y cuando estábamos jugando en la puerta de la iglesia... ...pues cuando nos daba sed... ...pues como no había agua por ningún lado... ...porque hoy tenemos fuente y eso... ...pero antes no había agua en las casas, en los pozos... ...entonces entrábamos allí a la casa de su muchacha... ...y nos daba agua". Habrá que esperar a que esté totalmente restaurada... ...para que comience su uso cultural... ...entonces será el mejor escenario posible... ...para representar la obra teatral de Federico. "...mira, sangra en las manos tengo de limpiarlo tú". "...ella es la más aseada... ...ella, la más decente... ...ella, la más alta... ...buen descanso se ganó su pobre marido". "...y ahí... ...y a medio de todo su gente... ...la... ..." ...capa...